Muy buenos días, tribulantes. Un abrazo muy grande para todos. Muchas personas están buscando el sí, están buscando la aprobación. Y cuando reciben el primer rechazo, cuando son rechazados en algún momento de su vida, se vienen abajo, se desaniman, algunos incluso abandonan. Hoy te voy a hablar de eso, te voy a hablar de cómo enfrentar el rechazo y de cómo analizar exactamente qué es lo que nos sucede cuando nos están diciendo que no. Quédate conmigo que hoy va a estar bastante interesante. Bien, muchas personas justo cuando están empezando a emprender una idea, o a perseguir un sueño, un objetivo, lo más normal es que consigan, muchos no en el camino. ¿Por qué? Porque al principio nadie te conoce, nadie tiene confianza en ti, o muchos no tendrán confianza en ti. Nadie verán al principio tu talento, nadie verán al principio tu don, nadie se dará cuenta de hasta dónde puedes estar tú comprometido o comprometida, o no por aquello que realmente anhelas. Es la fuerza que tengas, es el ímpetu, es tu perseverancia, tu terquedad persiguiendo un sueño, lo que va a hacer que muchos miren hacia dónde estás tú. Yo lo miro así, ¿no? Es como cada vez que alguien quiere perseguir un objetivo muy grande, un sueño realmente importante para él en su vida, es como que si se encendiera una luz. Y esa luz va avanzando por un camino donde muchas personas intentan rechazar, o intentan no, le rechazan, y es como que si soplaran esa luz. Es como que si fuese una vela, tú la vas transportando, la vas llevando en tus manos, y cada vez que te dicen que no, soplan esa vela. Pero esta vela es especial porque esta vela no se apaga con el soplido de los demás, se apaga con el soplido que le des tú. ¿Y qué es lo que hacen muchas personas? Pues a medida que comienzan ese transitar, encienden, tengo una idea, dice la persona, tengo algo que quiero hacer, y comienza a transitar con su vela encendida, con la fe puesta absolutamente en que eso lo puede llevar, que esa luz la va a llevar o lo va a llevar a un término que desea, a un objetivo claro. Y cuando va caminando y comienza a recibir los primeros no, comienza a recibir los primeros rechazos, la misma persona comienza a apagar la vela, porque no es lo que dicen los demás, es la manera como tú interpretas el no de los demás, es la manera como tú lees esas señales de los demás, porque no son los demás que te están diciendo a ti que no, porque no lo valgas, es realmente esa percepción que vas a tener tú para poder digerir cada rechazo en el camino. Si la gente supiera que para abrir una puerta hay que tocar 100, si la gente entendiera esto, para poder llegar a donde estoy voy a tener que recibir muchos, no, voy a tener que recibir muchos rechazos y también muchas críticas, si la gente supiera que esto es parte del proceso y que si no recibe muchos no, o si no recibe esas críticas, esos rechazos, es porque posiblemente no haya entrado en el camino correcto, porque ese es el camino, porque han transitado muchas personas que al final, cuando realmente han llegado a donde quieren, nos comentan y nos cuentan. Esos son los relatos de historias, esas historias maravillosas. Yo no he escuchado una historia que diga, no, la verdad es que yo cuando inicié en esto no tuve ningún problema, yo inicié y tuve éxito de inmediato. Todas las personas que han tenido un éxito sostenido en la historia, que hemos visto, que de lo cual nos hemos enterado, han hablado de sus desafíos, han hablado de las veces que fueron rechazados, cuántas veces no fueron rechazados los Beatles, por ejemplo, cuántas veces no han sido rechazados muchas historias, artistas, actores, músicos, no sé, cuántas veces no han recibido que no, un no. ¿Cuántas veces tú no has recibido un no por algo que quieres hacer? ¿Cuántas veces estos emprendedores que están con tremendas ideas en su cabeza, arrancan, comienzan, visitan un banco, visitan clientes, hacen cita con personas, con posibles clientes, con potenciales clientes, reciben un no tras otro, un no tras otro? Son 100 puertas que vas a tener que tocar para que por lo menos se abra una. Si cambiáramos el mensaje en nuestra mente, si el objetivo no fuese, escucha esto, si el objetivo no fuese percibir o recibir la menor cantidad de no, sino por el contrario, decir, mi objetivo es tocar 100 puertas, 100 puertas, yo sé y estoy convencido que de esas 100 puertas una se abrirá. Entonces mi objetivo es tocar puertas, no importa, si me dice la primera puerta que toco o las 10 primeras puertas que toco, me dicen que no, yo tengo claro que mi objetivo es tocar 100 y en el camino puede que se abra una, pero si es la 100, y es más, voy un poco más allá, y si es la 101, ¿qué tal si es una puerta más allá de incluso del número de puertas que te había puesto en la mente tocar? Hay que aprender a tolerar el rechazo, muchas personas están rechazando algo porque no lo conocen, porque no saben de ti, porque no tienen confianza, porque les hace falta a lo mejor tener en su mente la posibilidad de que lo que tú estés ofreciendo realmente sea una gran idea, pero no tienen conocimiento de tu verdadero compromiso por eso que estás haciendo. Pero si a veces hasta la misma familia de nosotros no cree, ¿qué quedará para un extraño que tú le estás llevando una idea? Date cuenta de ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo entonces es primero cambiar el objetivo. El objetivo no es que no me rechacen, porque mientras más piensa en eso, más lo vas a generar. El objetivo no es no me rechacen, el objetivo es voy a tocar muchas puertas y yo sé que una se va a abrir, y cada vez que aparezca un no, incluso lo celebro, ah, un no, pues una puerta menos, son 100 las que debo tocar, y con fe, con absoluta fe y tranquilidad de que esas puertas, una de ellas se va a abrir. Estoy convencido de ello. Es más, yo te diría ni siquiera 100. Ponte en tu cabeza que de ahora en adelante vas a tener que tocar mil puertas y te pones el tiempo que tú quieras, que eso es otra cosa. Para que se abra una puerta vas a tener que tocar muchas, ya lo estoy diciendo desde el principio, pero ¿con qué frecuencia tocas esas puertas? Porque hay también personas que se cansan, se frustran en el camino y se frustran porque tocan una puerta a la semana o tocan una puerta mensual. Y si son 100, ¿cuántas semanas vas a pasar para que se abra la puerta correcta? Si son mil puertas que tienes que tocar para que aparezcan los sí que estás esperando, las puertas que se van a abrir, ¿cuánto tiempo de tu vida te va a llevar a tocar esa puerta? Aumenta la frecuencia del número de puertas que tocas, incluso al día, y el sí aparecerá. Ahora, me encanta, una vez le pregunté a mi mentor, Alain, que para mí, para él, ¿cuál era el secreto del éxito que tenía? Y dijo esto, que se me quedó grabado, y dijo, Robinson, yo hago en un mes lo que otros tardan un año. Y es cierto, no es nada, o sea, lo he podido palpar, lo he podido ver, he podido verificar el ritmo que lleva de trabajo. Y me he dado cuenta entonces de que esa parte es tan importante en los seres humanos, la frecuencia con la que hacemos las cosas. Mientras otros tardarán tocando puertas años, ¿por qué nosotros no apuramos y tocamos las puertas de manera más rápida? ¿Por qué no aumentar la frecuencia en eso que tú estás haciendo? La frecuencia definitivamente te va a llevar a recibir muchos rechazos, es verdad, pero tú entendiendo que lo importante no es el rechazo, lo importante es una puerta menos, porque si no te abrieron, si te la tiraron en la cara, si te rechazaron incluso de manera, no sé, poco respetuosa, no importa, esa puerta no era la importante para ti, ellos se lo pierden, esa no es la puerta importante. Y otra cosa que te voy a decir, cuando tú toques una puerta intentando que tu idea sea escuchada, que tu motivo sea escuchado, que tu sueño sea incluso avalado o impulsado por la persona que tienes enfrente, y si esa persona no quiere, si esa persona te dice que no o se ríe o critica o te dice que estás loco o loca, yo qué sé, y una vez que le des la espalda a esa puerta, te tienes que olvidar de esa puerta, porque no puedes permitir que el dolor causado por una persona o por unas personas que han rechazado una idea como la que tú tienes, no puedes permitir que esa energía te acompañe a la hora de tocar otra puerta, no te lleves el veneno de otras personas para la próxima puerta que vas a tocar, porque qué culpa tiene la otra, la otra puerta tiene que sentirte con la energía, con la creencia y con la fe, no puedes ni permitas que nadie debilite la fe de lo que tú tienes en tus manos, no permitas que el aire de otras personas apague la vela que llevas en tus manos, si se va a apagar que se apague por ti, pero yo te invito de verdad que creas tanto en ti, que creas tanto en ti, que no sea por culpa de otras personas que tú pierdas esa fe, eso sí es verdad que te lo digo de corazón, y de hecho cuando digo que si se va a apagar la vela que se apague por ti, que se apague el día que nos vayamos de este mundo, pero la vela se queda encendida hasta mientras tú estés respirando, ese es un consejo que te doy, no permitas que nadie debilite esa luz que estás llevando, esa esperanza que tienes en alcanzar un objetivo, una meta, no lo permitas, y esos no, esas puertas que deciden que no, te puedo asegurar que en algún momento se abrirán, en algún momento serán ellos los que te digan, oye ven para acá, que quiero tu objetivo, quiero ver qué es lo que tú estás haciendo, y empezarán a creer en ti, van a creer en ti, ¿sabes por qué?, por tu persistencia, por tu terquedad en conseguirlo, por tu terquedad en alcanzarlo, así que aumenta la frecuencia, el objetivo de ahora en adelante no es conseguir el sí, es tocar muchas puertas, ahí aparecerá el sí, recordemos la declaración de un imparable, por muchos no, de mi pasado hay un gran sí en el futuro, así que busca el sí, pero lo más importante es, toca muchísimas puertas, y para terminar, recuerda lo que hacen los jugadores de fútbol, cuando terminan un partido con su eterno rival, y pierden ese equipo, pierden ese partido 5 a 0, salen destrozados del campo, salen con dolor, pero lo primero que hacen cuando le entrevistan, es responder lo siguiente, nos ha dolido lo que acaba de pasar, pero nuestro enfoque ya está en el próximo objetivo, es ahí a donde vamos a ir, y vamos a ganar el que viene, ese es el enfoque que le tienen que dar, recuerda que soy Robinson González, escritor del libro Hazlo Ahora, un libro que está enseñando a la gente a construir en el presente, el lugar que merecen, en el que merecen estar el resto de sus vidas, si quieres mi libro, pídemelo aquí en esta dirección que te va a aparecer, también lo puedes solicitar a través del número telefónico que aparece en pantalla, y si te gustó el vídeo, solamente me queda decirte compártelo, recuerda, mantén esa luz encendida, y no permitas que nadie la apague, un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!